En Adriana en Complicidad hacemos enlace con pescadores y Daniel Arras, bienvenido, ¿cómo estamos Daniel? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por este medio, de saludar a toda la gente que nos está viendo por aquí, mi nombre es Daniel Arras, vocalista de los pescadores del río Concho, saludándoles con todo el gusto, a toda nuestra linda gente por allá de Houston, Texas, hasta donde alcance la señal, por aquí, sus órdenes, sus órdenes. Oye, qué bárbaro Daniel, tienes voz de locutor además de, obviamente tienes un vozarrón, ¿no? Por nada eres vocalista, pero yo te estaría ahorita contratando también para que hagamos radio, caramba, tienes muy buena voz. Gracias, muy amable, no, para nada, yo contento de estar por aquí, desde la mañana, fíjate que estamos aquí con varias entrevistas que están por aquí conectados, y nos sentimos sumamente agradecidos con toda la gente. Hay algo que les queremos presumir, pero hay algo que traemos de lo más reciente, titulado, vámonos a Marte, una canción bonita que está hecha con todo el corazón para todos, a toda la raza. A ver, espérame, vamos a todos por partes, ¿cómo? ¿Vámonos a Marte o vamos a Marte? Es, es de las dos formas, de hecho, se escuchan la canción, vámonos a Marte en un cuete o vámonos a Marte así, de las dos formas que da la canción. Ay, niños. Cogele atención y verá que está muy bonita la letra, es una composición de nuestro paisano por allá de Chihuahua, se llama Kevin Caron, le mandamos el saludo y tu cordial, y este, contentísimos de estar por aquí presumiendo la canción. Oye, dice, vámonos a Marte en un cuete, sí, pero en un cuete, de eso, que te agarramos. O del otro cuete, hasta arriba. No el cuete ese en el que se subió besos, sino el cuete que los mexicanos agarramos. Sí, sí, claro que sí. Oye, qué padre, ya 25 años, ¿no? De trayectoria, ¿ya cuántos llevamos ya? De hecho, tenemos 26 en realidad, pero como el 2020 no cuenta, entonces tenemos 25. O sea que nosotros nos quedamos en los 18 años, ¿verdad? Porque lo cumplimos el año pasado. Bueno, usted 18 y yo cumplo 19, un año mayor. Ahí está, todavía no llegamos, todavía no llegamos a la edad. Oye, bueno, ¿cómo ha sido toda esta aventura, como tú dices, el año pasado, pues no con todo, el 2020, se contó, pero profesionalmente, ¿cómo han hecho y se han forzado ustedes para que cuente? ¿Por qué no nos podemos saltar un año? No, 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 fíjate que lo digo como en broma, pero es sumamente importante lo que acabamos de pasar. Yo sé que para muchos ha sido un año muy difícil económicamente. Hemos pasado por pérdidas en muchas familias y yo creo que a pesar de todo eso, nos deja una gran enseñanza a nosotros como seres humanos de sentarnos y reflejar y tener tiempo para la familia. Y sabes qué, siéntate, refleja qué es lo que estás haciendo, cuál es tu trabajo, cuál es tu función. A lo mejor muchas veces estamos haciendo cosas indebidas o a lo mejor hasta mal. Es un buen tiempo que logramos nosotros. Nosotros estuvimos parados ocho meses y durante esos ocho meses, créeme que tuvimos bastante tiempo para sentarnos y reflexionar y ver qué podíamos hacer mejor para mejorar nuestra música, unas ideas nuevas. Fue cuando salió la canción de Acurrucar, una canción que hasta ahorita, el día de hoy, vaya que la han pedido, es un exitazo. Le agradecemos a toda la gente. Tenemos arriba de, si no me equivoco, son como 14 millones de vistas ya en el video oficial de YouTube. Entonces, yo creo que sale esa canción a través de la pandemia, de estar sentados nosotros, de estar reflexionando. Por eso te digo, pasan también cosas bonitas y lo digo de broma, que no cuenta, pero obviamente que es un año sumamente importante para muchos, muy doloroso para otros, pero hay que verle siempre el lado positivo a las cosas. No, y además, como tú, digo, lo comentaste, este año no cuenta, esto es, mucha gente lo comenta así, ¿no? Como, como broma, porque, pues sí, no nos veíamos desde hace muchísimo, muchas personas, con la familia, este, con los amigos. Entonces, pues ya ni los compañeros de trabajo veíamos, ¿no? Entonces, sí, se vio radicalmente. Oye, pero yo te veo bien en familia a ver esa foto de atrás y todo, ándele. Aquí estoy, desde aquí, desde casita. Óyenos, precisamente lo que estamos platicando. Hoy nos toca hacer entrevistas de, de, de mi casa, que es su casa de todos ustedes. De hecho, aquí anda mi mascota también, aquí anda mi perrito. Ya la vi, andaba por la lámpara, ahí te dejó una gracia, para que. Hasta que olio, no, 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 no es cierto. Sí, así es, fíjate, tenemos la dicha de hacer entrevistas de aquí de mi casa. Y yo creo que, este, es algo, es algo muy bonito compartir con, con la gente que, que pues nos está viendo. La gente que tiene la oportunidad de, de, de estar por ahí en su teléfono, en sus computadoras, viendo esta entrevista. Les mandamos el saludito cordial, este, igual, o sea, presentándonos de lo más reciente. Y agradeciendo a toda la gente por ahí que ha apoyado la música de pescadores a través de tantos años. Recuerden que síganos en las páginas sociales, los pescadores del río Consos, busquen la palomita azul. La palomita azul es verificada, la, 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 la cuenta de nosotros. Entonces, ahí vamos a estar en, 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 en contacto directo con la gente. Entonces, tratamos de contestar casi todos los mensajes, pero es casi imposible de contestarlos todos, porque hay mucha gente que se quiere, obviamente, que quiere dejar sus comentarios, que quieren hacer. Pero estamos al tanto de todo para, para poder brindarles nuestra música. Quizás en diferentes ciudades tengan diferentes gustos. Entonces, nosotros nos basamos también ahí para ver qué es lo que vamos a tocar en la siguiente presentación y así, pues, mantener al tanto de la gente. Oye, Daniel, en estos veinticinco años, ¿cuántos quedan originales? Porque, pues, en el paso de los años también integrantes van cambiando por X o Y razón. Alguno, alguno que otro ingrato, que se vayan a ciertas veces. Ya estoy ahí amarriendo navajas, no es cierto, no es cierto, Daniel, no. Pero, ¿cuántos de los integrantes originales continúan? Pues, fíjate que de los originales, desde que empezamos en el mil novecientos noventa y cinco, quedamos a mi hermano David y yo. Que David toca la batería, este, yo soy el hermano mayor de los Arras. Le sigue David y luego le sigue Pedro, que también toca con nosotros. Entonces, es el hermano más chico y es el más alto. Cada sesenta segundos, no uno, sino dos niños son víctimas de la trata. Y cada treinta segundos, uno se ve obligado a explotar. Hoy lanzamos Goya Cares. Goya Cares está comprometido a apoyar a víctimas y vencedores de tráfico y abuso. Para recuperar, restaurar, volver a conectar y para hacer brillar la luz que bloqueará el tráfico. Y visite blogtraffic.org. Houston, prepárate a recibir la puerta de entrada a tu inversión en la Unión Americana. Puerta Verde. Puerta Verde es un desarrollo inmobiliario diseñado para albergar a 52 productores de frutas, verduras y secos en un layout moderno y bajo las más altas tecnologías. Por un lado, se beneficia el productor al monetarizar el 100% de su producción. Y por otro lado, el consumidor se beneficia al tener todo el abanico de oportunidades para adquirir productos de la mejor calidad. Nuestro proyecto radica en tener dos centros de distribución en Houston, uno en Dallas, uno en San Antonio, uno en Austin. Puerta Verde es la respuesta de los productores mexicanos al nuevo entorno económico y al nuevo Tratado de Libre Comercio. Llega Houston, Puerta Verde. Espérala próximamente. Ay, durante toda esta cuarentena, me deshice de las extensiones. Cómplice, finalmente puedo lucir mi cabellera. Es completamente mía. Si no, miren, miren, para pruebas, aquí está. Bueno, les cuento el por qué durante esta cuarentena, Arely Rodea me ayudó a tratar mi cabello, a que me creciera, a cuidarme de esas raíces que yo ya tenía, que se me estaban secando las puntas y que también las raíces tenían ya problemas. Entonces, empezó a hidratarme mi cabello con diferentes tratamientos. Es que cuando uno no tiene que estar afuera todo el día ni le tienes que poner tanto valor a tu cabello, es la gran oportunidad para que lo puedas cuidar y, por supuesto, ponerte en manos de una experta como lo es, Arely Rodea. Porque al momento de que te tiñes el cabello o te haces el retoque o te quitas las canas, que no son de ganas, sí, lo aclaro, es con calidad no solamente del producto, sino también de la persona que te lo va a hacer. Por eso, mi cabello nadie me lo toca más que Arely Rodea. Haz tu cita ya para quinceañeras, graduaciones, prom, divorcios, pedidas de mano, peinados, colores. Y me puedo pasar aquí todo el día explicándole los servicios que Arely Rodea tiene para ustedes. Así que mejor llámale ya. Pues las entrevistas de hoy en día también son muy abiertas y yo creo que nos conocen a las personas que somos. Siempre nos bajamos del escenario y tomamos las fotos y atendemos a la gente y siempre nos dicen, oye, hay mucha gente que se creen ustedes son, pues se ven que son sencillos. Yo siempre he dicho, tenemos una responsabilidad, es que como cualquier otro trabajo, tenemos una responsabilidad arriba del escenario de cantar y de complacer. Pero ya, en fin de eso, somos seres humanos, somos los mismos cabrones, arriba, abajo, donde estemos. Y yo creo que siempre nos debemos de portar bien con la gente. Esa es la que va y nos paga su boleto para vernos y pues encantados nosotros de estar arriba del escenario cantando el escenario. No, tienes toda la razón, además se le agradece como público y se identifica también más como público. Oye, ¿y qué onda con lo de las fotos? ¿Ahora siguen con el meet and greet? O sea, ¿siguen con fotos después del show o con la pandemia? Pues lo han bloqueado un poquito el asunto. Oye, fíjate que seguimos, seguimos con eso porque pues tenemos la fortuna de estar todos vacunados. Este, no digo que sea un 100% seguridad, ¿verdad? Pero a la gente, la gente tratamos en principio de mantener la distancia y no jaló con la gente. O sea, no funcionó porque la gente nos apuntaba con el dedo y hasta se acordaron de nuestras mamás. Y este, pues decidimos, ¿saben qué? Háganse, pónganse la vacuna a todos y porque vamos a darle al 100%. Vamos a atender a la gente como se debe y en el nombre sea de Dios que pase lo que tenga que pasar. Fíjate que me gusta tu actitud porque además, digo, además de honesta, este, la actitud, el tema de, de que ya uno, ya no, ya no puedes mantenerte. Este, a lo mejor al inicio sí era necesario el que estuvieras en cuarentena, que estuvieras alejado, no teníamos la vacuna, no teníamos un escudo protector, ¿no? Es correcto. Y era el riesgo al 100%. Ahora que ya tienes la oportunidad de vacunarte, por eso les digo a todos, vacúnense, pa' qué chifletes le andan pensando que si sí, que si no. No saben la libertad que uno respira y transpira cuando tienes la vacuna, ya tienes tus dos dosis, pasas el tiempo adecuado y sales a la calle como ganado. Así yo salí. A mí me abrieron la, me dieron las, contaba los minutos en las horas de, de los, y los segundos, perdón, de, 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 ok, ya es el tiempo, ya se cumplió. Después de la segunda dosis, vámonos a la calle. Y los negocios ya no aguantan cerrados, o sea, si no de qué vamos a vivir ahorita. Sí, obviamente que se vieron afectados en, en, no solamente nosotros, en la industria de la música, a ver, hay habido, este, infinidad de, de negocios que son afectados y todavía hasta el día de hoy no se han podido levantar. Entonces yo creo que la única forma, pues, es darle, darle pa' delante y ver, ver la, pues, el lado positivo, la vacuna y vámonos, darle con todo. Y estamos hablando de que, y no afecta en nada, ni siquiera aquel negocio que sí se va a poder levantar. Perdón, pero te me pusiste así de pechito y yo dije, no, pues la tengo que agarrar. Qué bárbara, qué bárbara. O le afectó a usted en algo, la vacuna. La vacuna no me ha afectado en lo absoluto, este, me siento igual. De hecho, todos los pescadores en, en, a, el noviembre del, del año pasado, eh, nos contagiamos, este, salimos a las presentaciones y yo creo que por ahí levantamos a, a, a algo. ¿A qué levantaste, mijo? Levantamos al COVID. Entonces llegamos y, y, como andamos en el autobús, pues yo creo que alguien que tose, si alguien lo, lo traía, pues, tosieron y entonces es, es, el autobús se ve, se ve grande, pero en realidad, pues, es una caquita donde, donde andamos como, como 10, 12 pelados. Y yo creo que alguien a, pues, al toser, pues ya automáticamente ya todos, este, salimos positivos y luego, por si fuera poco, llegamos a casa y nuestras familias también, contagiamos a nuestras familias, gracias a Dios, que no pasó a mayores, fíjate que, este, todos los pescadores y todos los, el staff de pescadores salimos, este, eh, no pasó a mayores. Pues lo único que sentimos, lo, lo más, lo más fuerte, creo que fue como una gripa, nada más. Pero de ahí, este, salió todo bien y después de eso, pues, ¿saben qué? Hay que buscar la vacuna y hay que ver la forma de vacunarnos porque, y ya, gracias a Dios, ahorita ya vacunados, ya, nos sentimos más libres, como dicen. ¿Cómo va el tema de las giras y de las presentaciones? ¿Cómo, cómo está el calendario ahorita? Las giras, fíjate que, este, bien agradecidos con toda la gente, que nos, a pesar de que estamos en medio de una pandemia, van a los shows, se ponen a reventar los, los shows de pescadores hasta ahorita, este, hemos tenido varias, eh, varios sold outs, este, en, 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 aquí en Estados Unidos y ya nos están destapando para ir a México, también nos están dando luz verde para ir a trabajar ahí en México y, este, pues, contentísimos de estar trabajando. Hay mucho trabajo, hay muchos proyectos que hacer, este, tenemos algunos videos en mente, eh, tenemos más vuestros que vienen, tenemos algunas canciones, eh, preparadas por ahí para el, 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 el quince de septiembre que viene, ya, ya se aproxima. Hay muchos proyectos, hay mucho trabajo, gracias a Dios, y este, agradecidos con toda la gente por ir a nuestros shows. Oye, no sé si a ti te ha pasado que ahora que estamos retomando ya las actividades, híjoles, llegas al escenario y es como la primera vez, los, te lo, te la gozas y te la disfrutas como la primera vez. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo, cómo, cómo toda la agrupación ha recibido este nuevo regresar a la nueva realidad? Pues, este, es algo muy bonito porque nos privaron de, de, de las tocadas y de la música en sí, todo. A ver, a ver, a ver, vamos a aclarar así. ¿Quién te privó a ti de las tocadas? ¿En cuarentena, en serio? ¿De cuáles tocadas estamos hablando? Porque no, no, me dice que me pongo de pechito y caigo redondito. Ya volví a caer, ¿verdad? Otra vez, pero ni cómo ayudarte, compadre, ay, cómplice. No, hombre, qué bárbara. Entonces, tengo que tener más cuidado con lo que digo. Bueno, nuestras presentaciones en vivo no se llevaron a cabo por lo de la pandemia. Entonces, ¿tocadas? Sí hubo, claro que hubo tocadas. Eso tiene que haber, siempre, este, de privarnos de las, de las presentaciones. Pues, yo creo que eso también nos sirvió para, este, verlas ahorita y agradecer más aún, más que antes, este, cuando hay gente aplaudiendo, cuando hay gente cantando nuestras canciones. Es algo sumamente bonito y se nos hace más bonito después de lo que pasó. Y fíjate que cuando uno comienza en la carrera, y me imagino que en el, en el caso de ustedes, que vean, hijos, cuánta gente va a llegar, siempre a la expectativa, va a llegar gente, no va a llegar gente, al inicio de la carrera. Y luego, esas cosas que son tan sencillas se van dando por hecho. No, pues, vamos a tener gente, seguro, porque ya vas consolidándote como artista, ¿no? Y, y ahora con este nuevo regresar, como que regresamos a la misma preocupación de antes, ¿no? Este, a mí en mi caso era, híjole, ¿será que alguien va a querer regresar al estudio, hacer entrevistas? Y en esas estamos, porque ya era un hecho de que, claro, sí, por supuesto, y ahí estábamos. Y ahora, ahora hay que tener otra vez un poquito más cuidado. Ya no podemos tener 20 personas en el estudio, ¿no? Que, pero en su caso, ustedes sí pueden hacerlo, pero me imagino que también los, los lugares tienen que aplicar los protocolos de la, que, que se requieren en estos momentos de pandemia. Sí, claro, y siempre respetamos por ahí los protocolos que, que se ponen en diferentes estados, diferentes, vamos, en México es muy diferente todavía de, de aquí. Y, y este, pero en fin, contentos de poder trabajar, de que nos den la oportunidad de, de brindar nuestros shows a, a tanta gente, a, a la gente allá en México, que también, eh, ya estaban muy desesperados por, por hacer, por ir a los eventos. La gente mexicana, la gente de allá de nuestro, de nuestro pueblo, pues, ya estaban, oye, ojalá que ya nos den luz verde, porque ya estamos, ya, 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 necesitamos salir, necesitamos, y, y, este, en varios pueblos allá, hasta la cerveza les quitan, no, oye, pues, nos van a volver locos. Sí, desperdido aquí en la pandemia, nosotros, pues, encerrados, pero, pues, oye, de repente, nos, pues, una cervecita, un algo para pasarla, desperdido, no tan, no tan estresado, te la pasabas bien, este, pero ya, encerrado, y sin cerveza, no, pues, ya. Ay, muchísimas gracias, ay, cómplices, gracias, yo los sigo en las redes sociales, y, obviamente, pues, estamos interactuando, y les agradezco cuando me dicen que qué guapa, que yo cada día más joven, pero la verdad es que es gracias al doctor Herman Newell, no les puedo mentir de que son los genes y mis cuidados, no, es la mano mágica del doctor Herman Newell, y para prueba, un botón. Ya ven, por eso no se me ven las arrugas, cómplices, ni el río Bravo, que lo tengo aquí bien marcado, muchísimas gracias al doctor Herman Newell y a todo su equipo, donde tengo pendiente entrar es al spa, porque hace falta ese facial, así que haz tu cita ya al teléfono que está apareciendo en pantalla, o directamente en su página de internet. Nos vemos por ahí, con la fuente de mi juventud, el doctor Herman Newell. Bueno, uno va a su país y encuentras todas esas artesanías maravillosas que quisieras traértelas aquí a los Estados Unidos, pero desafortunadamente, pues, no se puede traer los muebles, no se pueden traer accesorios tan grandes, pero ya tenemos una solución y se llama Equipales de México. Esos muebles que son maravillosamente realizados, uno por uno, son realizados por artesanos mexicanos en el área de Guadalajara, donde están ellos realizando estos muebles y estos tejidos especiales. Nosotros adquiriendo estos muebles que nos van a representar, ustedes les están también apoyando a la economía y también para que nuestros artesanos no se tengan que dedicar a hacer otros oficios y en verdad se dediquen a hacer y a formar ese talento tan maravilloso, transformándolo en muebles, comedores, salas, sillas individuales y mucho más en Equipales de México. ¡Cómpralo ya y llévatelo a tu casa! La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com. Ay, a veces cómo nos cuesta vernos en el espejo a las mujeres y reconocer nuestras debilidades, pero es ahí entre nos, porque las mujeres no tenemos debilidades. Lo único que sí, tampoco puedo decir que tengamos defectos, pero a veces tenemos carencia de algunas cosas. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo color en mis cejas. Si yo no tuviera a la Doña Beauty en Spa, no hay color. Es más, no se lo digan a nadie, pero aquí está el antes, el durante y el después. Gracias a la Doña Beauty en Spa con el microblending, que bueno, por pandemia yo no podía hacer este tratamiento, pero lo hicieron ahora y estoy feliz. Cuando fui a la playa, sufría porque, híjole, sin color y el maquillaje, pues aunque te lo pintes las cejas, se te va el color. Entonces, sí, naturalmente y orgánicamente en la Doña Beauty en Spa. Hazte el microblending, pero también te puedes poner extensiones de pestañas, te pueden cambiar el color del cabello, peinarte si es tu cumpleaños, graduación, divorcio o lo que tú quieras. Todo en la Doña Beauty en Spa, quien está estrenando una nueva locación y que te digo que me la apoyes, porque entre nosotros tenemos que apoyarnos al pequeño, mediano negocio. Así que a darle y allá los espero con la Doña Beauty en Spa. Hay que vacunarse, hombre, no más. Y además de vacunarse, hay que tomar también en serio el momento en que tenemos, si estamos regresando poco a poco a esta nueva normalidad, tampoco te puedes aislar, ¿no? Pero, pues te vas al concierto con el tubrebocas, ¿por qué no? Si hay acondicionado, o sea. Sí, sí, sí. No pasa nada. Yo creo que desde antes de la pandemia, fíjate que yo tengo algo con las manos que si toco algo o llego a manejar el volante, si trae algo pegajoso, me da hasta coraje. O sea, no puedo sentir nada en las manos. Tengo que traerlas limpias y ahora con la pandemia, pues obviamente es más, tenemos que poner atención en eso. Lavarnos las manos, el cubrebocas. Yo creo que no, no pasa nada. Si no pasa nada, si traemos el cubrebocas y nos lavamos las manos y traemos desinfectante, no pasa nada. No, no nos hacemos nada. Al contrario, estamos haciendo, nos estamos haciendo un bien y cuidando a los que nos tenemos alrededor. Así es. Oye, tenemos que vernos por acá, por Houston. ¿Tienen algunos planes de venir a, de cruzar el charco y venirse para acá? ¿Un ratito? Claro que sí, claro que sí. De hecho, radicamos aquí en Texas. Ah, ¿dónde andas tú, mijo? Ah, pues yo vivo aquí en Broward. Estoy como a cinco horas de Houston. Es nomás de que me hubieran dicho, hey, ¿te quiere ver ahí en Houston? Pues yo te estoy diciendo, te anuncio, te aviso. Bueno, ahí voy para allá. Vamos, órale pues. Pues en lo que yo llego voy por las chelas, porque aquí no hay ley seca. No, no, no. Muchísimas gracias por permitirnos, por esta entrevista. Muchísimas gracias a toda la gente. Yo creo que es algo bonito de poder hacer esto, convivir en nuestras casas y aún así hacer las entrevistas y que nos estén viendo al relajo. Bueno, yo estoy hablando en serio. Usted está más relajada. Este... Entonces, de eso se trata. Si tengo muy en serio, no. El Santito. Estamos en casita, estamos relajados hoy. Sí, sí, claro. Así es cual debe ser. Oye, entonces, la promesa ya de que te vemos pronto en el estudio y además me encantaría que invitaras a nuestro público, a nuestros cómplices, a que disfruten de esta nueva producción, de este nuevo tema. Y, por supuesto, que... Ah, espérame, es que el marido me está llamando. Ah, no, es el de las chelas. Ahí viene. Sí, ya, tráigalas. Ándale. Entrégáselas, pero que están bien muertas. Qué bueno que te dije que estaba en la casa y no que estaba en la oficina y todo, porque ya viste a corazón a mi perro, ¿eh? Oye, pues invita a todo nuestro público para que disfruten de esta nueva producción y dónde podemos seguirte. Claro, por ahí de este, algo de los pescadores del río Conchos, algo de lo más reciente que le vamos a recomendar a toda la gente. Hay una, participaron con nosotros, a cual les agradecemos a nuestros compañeros de la maquinaria norteña. Kid Nieto metió su voz y metió unas ideas en la canción y, pues ahí está el resultado de esta bonita canción que está hecha, este, se los juro que está hecha con todo el corazón, con todos los ánimos, con todas las vibras positivas, este, para que la sigan, la puedan escuchar. Si no la han escuchado, pídanla aquí en su estación favorita, pídanla, este, donde, donde quiera que esté por ahí la señal de donde se puede bajar sus aplicaciones, está disponible la canción. Ahora, síganos también en nuestras páginas sociales y se van a dar cuenta de los videos que están saliendo. Nos traen, nos traen grabando videos, este, en el TikTok también haciendo travesuras, oye, y, pues, es algo divertido, es algo muy, muy, muy chido que podemos brindarle nosotros a la gente, pero que nos sigan en las páginas, estamos en Facebook, Twitter, en el Instagram, en el Snapchat, en el TikTok y muy pronto en el OnlyFans. No, no, pues, ya veo que te voy a ver hasta en la, oye, que te voy a ver hasta en la caja de cereal, ¿verdad? Es pura broma, pero, este... Te andas saludando también, ¿eh? Qué maravilloso. Diles, hola, hola. Dice que ahí va por ti, que te va a seguir. Ahora le sobres, vámonos. Oye, muchísimas gracias, Daniel, que sigas disfrutando de... Ah, mira, uh, ahorita vas, es mano a mano, aquí. Ahí está. Oye, vamos a llamarlo ahorita a Kirja, decirle que se conecte también. Qué padre, qué padre que trabajen de manera conjunta. Yo a él lo estimo, lo respeto muchísimo, de verdad, es un gran cómplice. Así es, así es, y gracias por la entrevista, gracias por, este, permitirnos abrirnos las cámaras y los micrófonos y saludar a toda la gente que nos está prohibiendo. Eso les vamos a recomendar, de la música de pescadores, lo más reciente, titulado Vámonos a Marte, está hecha, se los juro, con todo el corazón, igual que la de Currucar, es para darle seguimiento a la canción de Currucar, a todos los fanáticos que nos ganamos con la canción de Currucar, viene aún más, y este, de los, de los que siempre nos han seguido, nunca nos vamos a olvidar de ustedes, vamos a seguir por ahí al pie del cañón, dándole nuestro, nuestro mejor, siempre. Gracias, Daniel. Y pues ahora sí, vámonos a Marte, les late cacahuate, chavos. ¡Bonga! Continuamos con más aquí en Adriana en Complicidad. ¡Se nos vayan! Desde el cielo, todo es más bonito, déjame llevarte a las estrellas otra vez, como la noche de ayer. Desde el cielo, todo es más bonito, déjame llevarte a las estrellas otra vez, como la noche de ayer. ¡Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte, ni a ti, ni a mí! Donde todo es más callado y solitario pa' los dos, donde no hay nadie más que tú y yo. Dejémonos la tierra llena de gente tan mierda que nos quiere aplastar, vámonos de viaje a las estrellas y a Marte, y olvidar nuestros problemas tan pulsantes. Contemplemos las constelaciones y todas nuestras visiones, que nos quitan el vacío que sentimos en la tierra. Toma mi mano y vámonos de aquí, ponte tu suéter gris y comencemos a oír. ¡Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte, ni a ti, ni a mí! Donde todo es más callado y solitario pa' los dos, donde no hay nadie más que tú y yo. Dejémonos la tierra llena de gente tan mierda que nos quiere aplastar, vámonos de viaje a las estrellas y a Marte, a olvidar nuestros problemas tan pulsantes. Contemplemos las constelaciones y todas nuestras visiones, que nos quitan el vacío que sentimos en la tierra. Toma mi mano y vámonos de aquí, ponte tu suéter gris y comencemos a oír. ¡Suscríbete al canal!